Vamos a cambiar de escenario porque durante el ciclo de conversaciones con el gobierno de Colombia la delegación de las FARC-EP se pronunció sobre la importancia de la cumbre agraria. La insurgencia aseguró que los problemas del campo deben involucrarse a todo el país. Además señaló que era necesario un proceso de ordenamiento territorial donde sean las propias comunidades las que decidan la organización de la producción, los usos del suelo y la protección ambiental. También resaltó la importancia de darle fin a lo que denominó extranjerización de la tierra, es decir, la apropiación de terrenos por parte de transnacionales. Cumbre agraria y su pliego de petición. La realización reciente de la cumbre agraria y la movilización de millares de campesinos, de indígenas, de afrodescendientes en Bogotá, debe llamar la atención del Estado y de todo el país en general en función de ir propiciando el compromiso de no escamotear el pliego unitario de esta importante parte de la población nacional que en gran medida recoge los asuntos que la mesa de diálogos debate cada día y que tanto requieren del concurso de la gente que se siente afectada por las actuales políticas económicas y reclama cambios que le den esperanza de paz. Gracias. Gracias.